Es noticia Zulet Gasparini, hermana del preso político John Gasparini, denunció que la familia no ha tenido comunicación con el joven desde el pasado mes de octubre. Mi hermano fue detenido el 18 de marzo del 2020. Él estuvo un tiempo en Ramo Verde y fue trasladado el 17 de octubre a La Planta. Aún no lo hemos podido ver, ni sabemos cómo se encuentra. De hecho, el día de ayer estuvimos tratando de hacerles llegar unas frutas y nos costó que nos aceptaran eso. ¿Ha podido hablar con él? No. ¿Cuál es la situación de salud? O sea, hace como una semana y algo fue que él hizo una llamada para decirnos que estaba en La Planta. Eso fue todo. ¿Qué piden ustedes hoy al fiscal de la Corte Penal Internacional? Hoy no solo le pido por mi hermano, sino por todos los presos políticos, la liberación de ellos. Es noticia